Y Charly, oye, saludito para Lida, que me mandó un mensajito y me dice, dile a Charly, espera, déjame buscarlo, aspiro a ser la presidenta del Club de Fans de Charly. Pero ella me odia, ella no me quiere. No, pero tú sabes que eso es un amor-odio, como Rosa, ¿te acuerdas de Rosa? Sí, me acuerdo. Rosa tiene varios días que no nos escribe. Ya, claro. Rosa, cuando empezamos la dosis mañanera, Rosa fue la que dijo, le voy a tirar un camión de plátano. Un camión de plátano. Ay, Alfredo. Pero Lida es colombiana. Sí, sí, sí. Lida es colombiana, Rosa es dominicana. Rosa era la que decía que quería venir a traerle un camión de plátano a Charly. ¿Era dominicana? Sí, porque él le tiraba mucho a las dominicanas. ¿Le tira todavía? Le tira todavía. Oye, yo aprendí una nueva palabra en República Dominicana, la chiflera. ¿La chiflera? ¿La chiflera es una canción? ¿La chiflera es una canción? ¿Estás segura? Claro que sí. ¿Pero qué es una chiflera? Bueno, regularmente en el hotel donde yo estaba, dice que en el casino había, tú sabes que cuando tienen los casinos en los resorts, no solamente es para la gente que está en el hotel, sino que también pueden venir gente de afuera que no está hospedada. Entonces, en un día dijeron que estaban las chifleras dentro del casino. Y yo decía, que venden chifle. Para nosotros chifle es el corte del plátano, ¿verdad? Que venden chifle y todo. No, chifleras son las prostitutas. Oh, ok. Según me dijo ese hombre. Por eso yo te decía, no sé por qué le dicen así, pero según ese hombre dice, no te acerques hoy al casino porque hay muchas chifleras hoy. Chifleras tiene que ver con cuernos y hay una canción que la canta, ay, Dios mío, ¿cómo que la vieja? La vieja Fefa, Fefita la Grande, que es la chiflera, es muy conocida. ¿Y cómo se le dicen las prostitutas? ¿Prosti? Las prostitutas le dicen Sanky Pankys en los lugares que son así. Yo pensé que los Sanky Pankys eran los hombres. Las chicas también. Yo también pensé que eran los hombres. Las chicas que van a buscar, se la van a buscar, que trabajan en los resorts ya. Señores, escuchen esto. Hay un chico que tiene 42 años. Él me escribió ya hace varias semanas, pero tenía el tema ahí aguantándolo porque... Justo cuando venga yo. Porque un poquito así, casi es. Hay que hablar de sexo. Cuando yo, justo hoy, Dios mío, te llega a cuaresma y pone esos temas. El tema es un poquito fuerte, entonces yo dije, lo voy a dejar ahí, lo voy a guardar, pero vamos a sacarlo debajo de la manga. ¿Qué pasa? Él tiene 42 años y él es un hombre que físicamente no es agraciado. Ok. Es feo. De que, no es que es feo, pero él se considera que no es agraciado. Él tiene muy baja autoestima, según lo que vi cuando estaba hablando con él. Y todo esto es porque él tiene el miembro pequeño. Entonces, él dice que no es que sea pequeño, es que es fuera de lo normal, de tan pequeño que es. Ok. Entonces, él dice que con las parejas... No te rías, Katia, no te rías. No, porque es serio. A mí, yo te voy a decir algo, a mí me dio pena escuchar lo que a él le sucede. Porque él dice que él nunca se ha encontrado una pareja como que lo quiera a él, sino que toda la pareja que ha tenido es porque él le da. Él trabaja bastante, el tipo es camionero, trabaja para... De esa gente que hace en las calles, que trabajan para... Como construcción en las calles. En el estado de New York, y ahí son muy bien pagados, y él dice que económicamente él está bien, pero que él, cuando él conoce a una muchacha, él le empieza a dar, a dar, a dar, a dar, a dar... Dinero. Dinero, sí, como que le empieza a dar regalos, le empieza a dar para que cuando llegue el momento de estar con él sexualmente, la muchacha no se vaya. Entonces yo le dije, wow, y se quedan después de... Y sí se quedan, me dice, sí, pero se quedan él sabiendo que no están nunca... Satisfechos. Exactamente. Dice que cuando él ha estado con las mujeres, solamente con una lo habló. Con las otras, ellas como que se hacen de... Como que no lo hacen sentir mal, o sea, no se lo dicen. Están con él, y hay un problema. El tipo lo tiene tan pequeñito que no se puede poner condones. ¿En serio? ¿Tan así? Wow. Entonces él dice que en su vida ha sido una frustración. Él tiene un hijo, él tiene un hijo que tuvo con... Porque él estuvo casado, pero después que él se separó, nunca ha podido tener una persona que sea porque lo quiere a él. Y él, de verdad, de verdad, de verdad, hablando con ese muchacho, y se lo voy a decir como Johanna, no como Mamisuki, a mí me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque quizás la situación que él está viviendo, muchos las están viviendo también y viven callados. O sea, se lo guardan y tú lo ves que a los 50 años no tienen hijos. Este al menos tuvo un hijo. Entonces a mí sí me da mucha pena de cómo las mujeres o cómo los mismos hombres se burlan de los otros cuando tienen el miembro pequeño. Y hay una enfermedad que hace que esto también... Porque yo cuando hablé con él, yo me puse a buscar porque no es normal ser tan pequeñito. Y bueno, nosotros tenemos hijos y yo me pongo en los pies de él cuando estaba chiquito y la mamá, de verlo así y ver en su adolescencia, verlo frustrado. Y a mí sí me da pena, sin burlarme de la situación. Ok. Ok. A ver, Katia, la que se estaba riendo. No. Tú sabes que esos temas no me gustan discutirlos. No, ¿por qué? Yo lo tuve que decir. Yo digo que... Yo, o sea, yo... Semana Santa viene por ahí. Semana Santa, señora. Cuáresma, cuáresma. Siempre se dice y los estereotipos de que el tamaño debe importar. De hecho, en nosotras entre mujeres, a ti te ha de haber pasado y muchas veces conversamos entre mujeres, ah, no, que lo tiene grande, que lo tiene... Me gusta por esto. Pero yo creo que el tamaño es irrelevante ahora. Yo creo que hay muchas formas de posturas y hay muchas veces la forma como te hace el amor. Es que no solamente el amor, y muchas veces tiene esa percepción de que tiene que penetrar para tener sexo, y muchas veces before, before la penetración, calentamiento. Las mujeres nosotros solamente nos... Imagínate, no solamente con la penetración, tenemos muchas otras posturas. Entonces, quizás a él le falta eso, de explorar más, de explorar con las parejas. Y a lo mejor, como ya ha venido esta historia de él desde muy pequeño, o desde joven, de adolescente, ha sentido esa autoestima bajo. Pero si él conversa con una sexóloga, o si él conversa con alguien, o llega una mujer que realmente lo explore, pues va a poder disfrutar del sexo. Es lo que pienso yo. ¿Sabes que muy rara vez voy a decir esto al aire y lo voy a decir? Oye, estoy casi de acuerdo con Katia. Dios mío, por fin. Sí, 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 qué bueno que quedó grabado. Pero yo sí creo de que él primero tiene que solucionar el problema de autoestima, porque cuando soluciona el problema de autoestima, se va a dar cuenta de que el sexo no lo es todo. Es una parte importante, pero no lo es todo. Yo sí también creo de que a una mujer se le estimula de diferentes maneras, y no solo con la penetración. O sea, la penetración es importante y es algo que se disfrutan ambos, pero pienso que hay otras cosas. Y hoy en día hay diferentes herramientas, desde juguetes sexuales, hasta técnicas de sexualidad, en donde la pareja puede quedar súper satisfecha. Entonces, sí creo de que el problema de autoestima le ha afectado, porque él piensa de que solo hay una manera de hacer el amor, de que solo hay una manera de tener relaciones sexuales, cuando realmente hay muchísimas maneras de hacerlo, y en todas esas maneras puede encontrar un nivel de satisfacción. O sea, que yo le pregunté a él eso, que si él, o sea, porque el muchacho se open, open sus sentimientos, abrió sus sentimientos conmigo, y le pregunté que si él utilizaba otras maneras, ya sea el cunilingus, ya sea jugueticos, porque a veces tenemos este tabú en la cabeza de que no podemos llevar juguetes a una relación sexual, y yo lo veo muy válido de llevarlos. Entonces, si tú no, vamos a poner, estás ahí, entonces me dijo que sí, que juguetes no lo ha intentado con eso, pero que sí con cunilingus lo hace y lo hace muy bien. Se ha vuelto un experto en eso porque no puede en lo otro. Entonces, él dice que de todas las parejas que ha tenido, una sola ha sido la que se ha sentado con él a hablarlo, porque como no podía ponerse condones, ella le dijo, nosotros no podemos estar juntos, no por el tamaño, sino porque yo no puedo estar contigo sin protección. Entonces, ella se sentó a hablar con él cuando llegaron a la habitación y todo, y le dijo, mira, esto es algo que tú me gustas, me gusta la manera de cómo tú me tratas, etcétera, etcétera, pero no me puedo acostar contigo. Y la tipa no se acostó con él. Ellos siguieron, y ya después, cuando ella le tomó confianza, se acostó con él. Pero dice que de todas las mujeres que han estado con él, fue la única que le fue sincera. Las otras por plata se acostaban. Se acostaban sin condones y hacían lo que tenían que hacer, etcétera. ¿Importa el tamaño en las mujeres? Y es algo que siempre no hemos preguntado mucho. Yo misma, a mí, a mí no me importa el tamaño. Yo he tenido no muchas parejas, no pocas. Ok. Por eso te digo que yo no puedo opinar. Yo he tenido muy pocas parejas. Y tuve una pareja que tenía el miembro muy grande, y eso lastima. Yo te lo dije a ti fuera del aire, te lo dije que tú conoces la persona. Eso a mí no me gustaba, porque a mí me lastimaba. O sea, yo creo que también, ni muy, muy, ni tan, tan. Hay gustos. Hay mujeres que sí les gusta eso, lo que tú acabas de decir. ¿Grandes? Sí, hay mujeres que les gusta. Quiero decir la palabra. Ya, pero hay gente que no. Es cuestión de gusto. Quizás a él no le ha llegado a una mujer realmente que le guste ese tamaño, porque hay de todo en esta viña, la viña del Señor. Hay de todo. Me gustó los colores. Y también, pues, él no ha experimentado con más mujeres, que a lo mejor, esas pocas con las que él se ha sentido ya frustrado, él cree que ya no hay más, o que no lo quieren, o algo por el estilo, con respecto a la autoestima. Pero sí, hay mujeres que les puede fascinar. Yo te voy a decir una vaina. Yo relajando con él, porque yo le estoy... Después que escuché, yo le digo, no te busco una mujer como yo, porque búscate un culo chiquito, y perdónenme. Porque también, también, también. Tú acabas de decir que el tamaño no te importa. A mí no me importa, pero él con una mujer como yo, que no quiero hablar muy vulgar. ¿sí te importa el tamaño? No me importa. A mí no me importa. Pero él con una mujer como yo, cuando me vaya a hacer el sexo, se va a frustrar, porque tiene que buscar para allá. Y con tanto se dueleó. Sí, sí, sí. Tú entiendes la gente que no. Sí. Pero dejemos el... No, no creo, porque el tamaño al final es el mismo. No, no es el mismo. O sea, lo que pasa es que para mí eso es bien contradictorio, porque dejémoslo a él por un lado y enfoquémonos en Mamisuki. Mamisuki dice, el tamaño no me importa. No me importa. Pero yo no puedo estar con él. Ajá, claro. No, no, no. Yo digo, él se frustraría. No, no, no por mí. A mí no me importaría. Pero siempre se ha tendido a decir que los culos grandes, y vulgarmente hablando, son penes grandes. Ok. Entonces, por eso te digo, porque dicen esta frase, ahora, como Katia dijo, al final de allá, el tamaño es el hoyo. Al final de la luz. El hoyo. Y no quiere decirlo. Es lo que en verdad importa, pero es lo que vulgarmente siempre dicen. la pregunta que yo tengo, ok, está bien, el tamaño, yo sé, todas las mujeres dicen, el tamaño no importa. Yo sí creo que importa. O sea, yo la verdad no me creo esa mentira. Esas es de las típicas mujeres. ¿Tú crees que a las mujeres no les gusta estar con hombres como estos chiquitos? Yo sí creo, bueno, no, lo que yo creo es de que las mujeres tienen preferencias. Sí. O sea, de que las mujeres, cualquier mujer que te diga, no, es que el tamaño no me importa, te está mintiendo. Cada mujer tiene preferencias. Hay mujeres que les gustan grandes y hay mujeres que les gustan normales. Pequeñas, normales. Tal vez no pequeños, pero sí normales, por así decirlo. Ahora, y tal vez una dentro de un millón va a decir, oh, a mí me gustan pequeños. O sea, sí también puede suceder esa situación. Pero a lo que yo voy es de que nosotros los hombres y ustedes las mujeres sí tenemos gustos específicos. Y eso es lo que, o sea, no me vengan con el cuento de que a mí no me importa el tamaño. Sí te importa. Lo que pasa es de que no has definido qué tamaño quieres en tu vida. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Charlie, porque las mujeres cuando van a tener sexo es porque están enamoradas. La mayor parte. Las mujeres, cuando ya tú ves que se van a acostar con alguien es porque realmente ya hay sentimiento y cuando ya hay sentimiento no le va a importar el tamaño. No hoy en día. Mientras que el hombre te lo haga bien, te haga sentir bien y te haga vulgarmente acabar, que es lo que realmente nos importa a las mujeres y a los hombres también, yo creo que es irrelevante el tamaño. ¿A qué está calladito? Oye, cuando tú vas al supermercado y te vas a comprar una salchicha, tú sabes, ven los panes chiquitos, ven los panes grandes, cada cual tiene su salchicha y su pan. Ahora, si la mujer anda buscando sexo y que es diferente, que eso es la presente para satisfacer sus necesidades, sí, hasta los mismos juguetes, uno siempre quiere algo diferente. Hermana, y difiero con lo que él decía, a mí, tuve una pareja que lo tenía extremadamente grande, que yo decía, eso, aquí, tú me vas a romper. O sea, y no me gustaba. O sea, yo no terminaba, yo no acababa, porque una, me dolía, y dos, era como que, o sea, no, no me para nada. Pero entonces, una vez más te estás contradiciendo, porque entonces el tamaño se importa, no te gustan grandes. Ahí es que voy, no, ahí es que voy, si es como tú te manejes, si esa persona no hubiera sido brusca, esa persona te lubrica, esa persona te calienta, esa persona te lleva al plano de que no duele, es lo mismo que un pequeñito, o sea, si esa persona te calienta, si esa persona te hace, como dijo Katia, que lo que queremos es, al final de todo es terminar, te lleva a esa, a esa excitación, de que lo último que viene a la película es, chan, 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 entonces yo creo que no importa, es la manera de cómo la persona se maneja. Ahora, aprovechando que estamos en este tema. Y los modelos también, porque hay, según, según lo que dicen en las, en los estudios, porque ya ustedes saben que yo solo he visto uno, pero según los estudios dicen que, que no solamente, no solamente, por aquí todo se ríe, Dios mío. A ver, díganlo tranquila. Ahora, si no me interrumpió, termine su pensamiento. Según dicen aquí los estudios, que no solamente el tamaño, sino las formas, hay gente, hay tamaños, no solamente el tamaño del, del pene, sino que hay formas, hay, hay, hay algunos, aquí estoy viendo, hay algunos que son rectos, otros son virados, al izquierdo, a otros son virados, a la derecha, los modelos son hasta tan diferentes. Y eso me llevaba a la pregunta también, ¿qué es más importante, el tamaño o la resistencia? Porque hay personas que podrán tener tal vez un tamaño grande, pero no resisten mucho tiempo, o se vienen muy rápido, hay personas que tal vez no tienen un tamaño tan grande, pero tienen más resistencia en la cama, o sea tardan un poquito más. Hay otra vaina. ¿Qué es más importante? Esa es otra vaina, que hay tígeres que creen que si duran una hora dándote, tú te eres feliz, yo no soy feliz que dándome una hora, a mí no me venga a romper, no me venga a pelar, no, no, y yo te lo digo, yo porque, sí, 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 no, y eso es un problema que tienen muchos hombres, que la voy a romper, la primera noche que van a estar con ellos, me voy a tomar un brugal, una mamahuana, una patillita, porque la voy a romper, para durar muchísimo tiempo hermano, a mí, a mí, estoy hablando por mí, yo no sé Katia, no, no, a mí no me gusta eso, di tú, no, paso, next, hasta se alejó el micrófono, next, Charlie, no, tripolar, yo voy a hacer tripolar, opina por favor, yo, opina, ¿qué tú crees? Bújase su salchicha y su pan, cualquier size, el size tuyo, o sea no importa el tamaño entonces, no importa, mira lo que dicen los psicólogos, el tamaño del pene no es realmente importante, a la hora de satisfacer sexualmente a la pareja, lo realmente importante es como se utiliza, que es lo que te dije ahora, antes y durante la penetración, si el pene funciona correctamente, es decir, si tiene una erección firme y duradera, tu pareja puede sentir un intenso placer, con independencia de si el pene es más grande o más pequeño, siempre se prefiere a un hombre con pene más grande, pero que tenga erecciones duras y que pueda aguantar, que es lo que tú estás diciendo, el tiempo suficiente para satisfacer a su pareja, eso es lo que dicen los estudios por aquí, dice Elsie, el tamaño se importa a Mamisuki, porque así yo puedo saber si me van a hacer completamente feliz, feliz. ¿Ves? A ella sí le importa el tamaño. A ella sí le importa. A ella sí le importa. A ella sí le importa. A ella sí está diciendo la verdad. No, no, es que para todos gustos, ustedes también, a los hombres también es importante. la forma, el, 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 el sebo, el, el sebo, el sebo, porque tú, o sea, los hombres también ven, o sea, ven ese tipo de cosas, pero al final, al final, otra vez, y repito, y reitero, al final lo que nos interesa a los seres humanos, tanto a los hombres como a las mujeres, es terminar, llegar al, 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 ¿cómo es? Al clima. Yo te voy a decir algo, y te lo digo como hombre, yo pienso que yo tuve un día, un momento en mi vida, en que para mí sería importante, por así decirlo, el tamaño, aunque en mujeres es, es una cuestión un poquito diferente, pero hoy en día estoy en una etapa de mi vida, en donde para mí es más importante, la experiencia que vivís, o sea, independientemente de, de la forma, el cuerpo, el tamaño, ese, sino que la experiencia que vivís, yo pienso que cada momento sexual, es una experiencia diferente, y lo disfrutas de una manera diferente, entonces, cuando no hay nada peor, y ahí sí creo que los cuatro, vamos a estar de acuerdo, que la monotonía en el sexo, es lo, lo peor que puede llegarte a pasar en una relación, o sea, cuando el sexo ya no tiene creatividad, ya solo lo tenés porque, también porque, rutina, tener rutina, o qué sé yo, entonces, ahí es donde una vez más, le digo a este chico, que de hecho, 42 años, dice, él está a punto de enfrentarse, a otra crisis masculina, que es la crisis de, lo que les mencionaba, del tema de la resistencia, tarde o temprano, el estrés te alcanza, la, 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 la vida, la edad, entonces, ya vas a necesitar, eventualmente, una pastita azul extra, para poder tardar más, entonces, pero, ¿cuál es mi punto acá? Volviendo a lo que decía, introduce juguetes, o sea, literalmente, introduce juguetes, a la vida sexual, a la vida sexual, ten más creatividad, busca formas diferentes, miren, el kamasutra, está lleno de técnicas, que, que realmente son funcionales, y que realmente, son bien estimulantes, para tener una muy buena vida sexual, fuera, y quiero hacerle esta pregunta, a ustedes dos, ¿fuera bueno que él, cuando vaya a estar con una mujer, antes de, le hable del problema? No, no, ¿qué tú crees? No, no, ¿no? ¿No? ¿Ustedes creen que es mejor que él se lo que? Efectivamente no. A mí me gustaría que me fuera sincero. Oye, esta vaina es chiquita, yo, no, 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 yo creo que nadie, no, ¿cómo? La mujer de una vez se va, de una vez, no, 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 no solo eso, le dejas algo en la mente, que no, o sea, no, ¿para qué? Porque para él puede ser chiquito, pero para la mujer con la que está, no es chiquito, porque tú no sabes, yo tuve una amiga, y voy a ser infidente, no sé si me está escuchando, en Ecuador, en Ecuador, este, ella le gustaban los penes pequeños, pero le encantaban los penes pequeños, sí, porque a ella le gustaba el sexo anal, y sabe que en el sexo anal, tú no puedes tener cosas tan grandes, porque eso es doloroso, entonces, a ella le encantaba eso, porque le gustaba, por eso te digo, hay gustos y gustos, de pronto para él es muy pequeño, porque no ha llegado una mujer, que a lo mejor le guste ese tamaño, o le guste la otra forma, que te digo, pero a esta amiga, que estaba en Ecuador, ella decía, a mí me gusta, mientras más pequeño, mucho mejor, porque yo disfruto del sexo anal, así, bueno, yo te voy a decir una vaina, qué bueno que habló sin pelos en la lengua, sí, sí, qué bueno, es la cantidad que necesitamos en este show, a mí sí me gustaría, que me fuera sincero, una porque, y yo se lo dije a él, una porque él no puede ponerse condones, entonces yo creo que ese es un tema, que viene a traerle también, un problema extra a él, entonces como la pareja que le fue sincera a él, le dijo, mira, tú me gustas, tú todo, pero yo no puedo, hasta que yo me sienta segura contigo, estar contigo, sin tener protección, entonces a mí sí me gustaría, que me fueran sincero, yo creo que si me fueran sincero, para mí fuera mucho mejor que, oh, sorpresa, fíjate que a mí, les voy a contar algo muy, muy personal, y qué bueno que yo edito los videos, porque le voy a quitar esta parte, mira, mira, a mí no me gusta usar preservativo, no, y cuando yo estoy, la mayoría de los hombres, la mayoría, a mí no me gusta, a mí no me gusta, y cuando, y antes de estar con una mujer, yo no le digo eso, ay, 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 yo no le digo a mí no me gusta, pero también la mujer sabe cuándo lo vas a usar, o cuándo no lo vas a usar, ahora, el que no me guste, no quiere decir de que no lo tenga que hacer a veces, ¿me entiendes? o sea, a veces he estado con mujeres en donde, antes de la penetración, me dicen, no, sin preservativo, no hay, no hay paraíso, sin gorrito, no hay cumpleaños, pero también he estado con un número de mujeres en donde no les importa, en donde también ellas se sienten en la suficiente, seguras confianza de poderlo hacer sin necesidad de usar un preservativo, eso es el preservativo es irrelevante, la otra cosa es el 80% irrelevante, a mí no hay irrelevante, ahora, yo estoy aquí, yo estoy viendo en Amazon, y si hay preservativos talla SSX, o sea, ¿en serio? small, bien pequeños, extra small, XS, sí, XS, no, también XSS, o sea, también hay extra small, o sea, si hay entonces, si hay, no se ríe, no se ríe, no se ríe, y tú también, no digo nada, señores, pero estoy buscando para ver, para ver si es realmente, ¿cuál es el tamaño más grande que hay? XXL, 2XL, ok, 2XL, tú sabes que con tanta tecnología que hay, y tú sabes que está ahora esta vaginoplastía, que es para estrechar a la mujer, para ponerla como una señorita, también, tienen que empezar a hacer la vaina de, de agrandarle el pene a los hombres también, tienen que, tienen que, hay muchas vainas que dicen, y que, que, que el ejercicio, que para el lado, y con una toallita caliente, ponértela ahí, que eso, pero, ¿qué hombre se lo va a hacer? mira, los hombres con la medicina, sí, pero los hombres con la medicina, no, o sea, no nos, por lo menos, si no nos hacemos, y hay esa operación, ¿tú no te operara? no, yo no, fíjate que, y es por eso que yo te digo, que este chavo, primero tiene que trabajar en el autoestima, sí, tiene el autoestima muy bajita, yo pienso, inclusive, el autoestima, o el poder de la mente, es tan poderoso, que tal vez, en su mente, es que él piensa que es pequeño, tal vez realmente no lo es, ahora dice aquí, hay un preservativo para pequeños, es bien pequeño, 1.93 pulgadas, si lo tienes de deporte, ¿cuál será? 1.93 pulgadas, ¿tan pequeño? bien pequeñito, sí, un delito, ya, sí hay también preservativo, él no ha buscado, dile que vaya a Amazon, ahí hay, bueno, mi amor, él está escuchando, él está ahí, no fuimos lejos, olvídalo, llévalo, llévalo, llévalo. ¡Gracias!